Hola mexicanos por España, aquí vamos de regreso, practiquemos la psicología positiva. Les saludo con muchísimo gusto, soy Annabelle Merzola y hoy les traigo tres requisitos para desarrollar autocontrol e inteligencia emocional. Ya hemos compartido anteriormente estrategias para desarrollar autocontrol y entre las principales conclusiones habíamos aprovechado la investigación científica que incluye el autocontrol practicado en unas áreas de tu vida que pueden ser aplicadas también a otras áreas. Y también sabemos que tarde que temprano hay que afrontar la acción directamente en donde necesitamos autocontrol. Hoy hablaremos entonces del segundo paso que se requiere para completar las estrategias de autocontrol. El segundo paso para facilitar el autocontrol en la acción específica donde tú lo requieres. La investigación científica también ha rescatado la importancia de tres grandes pasos. Punto número uno, los estándares. Comenzar con estándares de lo que tú deseas lograr, pero trazar el paso de lo que seguiría una vez que lo logres. Por ejemplo, por una persona que quiere comenzar a hacer ejercicio, el primer estándar debe ser algo posible de lograr a corto plazo y definir cuál sería el siguiente estándar una vez que se ha logrado el primero. Siguiente, monitorear. Como bien se ha dicho en diferentes campos del conocimiento humano, lo que mides es lo que puedes mejorar. Aplica también en el autocontrol. Debes revistar constantemente tus logros y ver tu progreso. En primer lugar, porque si no estás logrando tus objetivos, entonces te darás cuenta inmediatamente para hacer correcciones. Y si lo estás logrando, pues resulta muy motivador. Y también te das cuenta cuando es el momento para ir por el siguiente estándar. Por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho colocar algunas fotografías en mis redes sociales de algunas actividades que yo estoy realizando. Esto me motiva demasiado, así que yo también lo recomiendo. Segundo requisito, la fortaleza. Utilizar estratégicamente tu fortaleza, tu energía para hacerle frente a las acciones. Es decir, saber qué acciones que ayudan a mantener incluso a desarrollar tu fortaleza y cuáles son esos momentos, esos tiempos en donde tú tienes menos fortaleza para así utilizar estratégicamente tus recursos. Estos tres pasos anteriores tienen efectos muy positivos en tu autocontrol. Solamente si te tomas por lo menos 10 minutos para definirlos cómo serían en tu caso. Por ejemplo, en mi caso, algo que me funciona muy bien es tener muy claro cómo son mis niveles de energía durante el día. Los ubico muy bien para realizar las tareas más tediosas en mis picos más altos de energía. Si una fortaleza tuya es la creatividad, puedes convertir los estándares escritos en estándares visibles por medio de imágenes que representen el primer estándar, el segundo y el tercero. También lo puedes hacer a través de grabación de audios para que auditivamente estés colocando toda tu experiencia. Asimismo, en videos para poder sensibilizar eso que has experimentado y llevarlo a tu vida. Si tu fortaleza es el conocimiento en computación, en redes, en sistemas, los números, el pensamiento racional, por ejemplo, para monitorear tus resultados puedes crear un gráfico. Puedes crear este gráfico con imágenes donde tú puedas ver tu progreso, lo que te decía hace un momento de colocar algunas imágenes en tus redes sociales. Esto te vendría muy bien. Cabe rescatar un elemento adicional que ayuda en el autocontrol y es la calidad de las relaciones cercanas que tú tienes. Por ejemplo, intentar comenzar a hacer ejercicios de forma individual, pues resulta muy alentador al inicio, al arranque. Pero las personas que tú encuentras o las que se encuentran a tu alrededor la realizan en conjunto, éstas persisten más a largo plazo. Así que te aseguramos que desarrollar autocontrol es una de las mejores inversiones que tú puedes hacer por ti y por las demás personas. Aprende a controlar tus emociones. Incluye esta competencia de inteligencia emocional, de psicología positiva, en un mundo que está lleno de tanto estrés. Así que yo te invito a que me sigas en la cuenta arroba anabelmx en Instagram. Nos escuchamos muy pronto. Gracias por estar aquí. No te olvides de compartirlo a quien tú creas que puede ayudarle o interesarle. Toño, regreso contigo. Abracitos conscientes. Buen inicio de semana.